En Acapulco, Guerrero, las aseguradoras han pagado más de 9 mil millones de pesos a quienes sufrieron pérdidas y daños en sus casas, hoteles, comercios y otros bienes después de cinco meses del impacto del huracán Otis. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en un plazo de máximo seis meses, las aseguradoras habrán pagado en su totalidad a los afectados del huracán. En cuanto al pago en inmuebles, se ha liquidado un 60% de los hoteles, de automóviles 72% y en viviendas 30%. Yo creo que en los siguientes cuatro, cinco, seis meses habremos liquidado prácticamente todo lo que tiene que ver con Otis.